Oración de la mañana de hoy martes 2 de enero del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te confío todos los planes que tengo. Son de bendición para mí si tú estás en ellos. Te doy pleno derecho de disponer de mí y de lo que me pertenece para vivir en tu amor. Señor, te suplico que pongas tu mano sanadora sobre todo mi ser y que ninguna herida me haga actuar de manera equivocada. Permíteme liberarme de todo lo que me ata. Deseo vivir en felicidad y gozo. Señor, te pido que sigas iluminando mi vida en el silencio de esta oración, para que pueda entender qué debo cambiar, qué debo mejorar y así hacer conforme a tu voluntad. Gracias por esta oportunidad que me das de contemplar tu grandeza y tu poder. Señor, creo en ti y confío que me sostienes y ayudarás. Mi Dios omnipotente, porque una vez más me has llamado a la vida. Solo estando contigo, puedo salir adelante sin tener miedo a nada. Nunca me has desamparado y sé que quieres ayudarme. Estoy dispuesto a abrir las puertas de mi corazón. Aquí estoy para ti. Derrámate sobre mí y dame de aquello que hace los tuyos más que vencedores. Gracias, porque no me criticas, ni me haces sentir que no tengo valor, sino que delante de ti, siempre puedo volver a sentirme una persona digna. Quiero que me llenes de tu amor y tu paz, que inundes todo mi ser para seguir seguro, firme y dispuesto. Señor, mírame con ojos de compasión, pues moldeaste mi corazón y comprendes todas mis acciones. Gracias también, porque en el día de hoy me permitiste continuar adorándote, alabando tu presencia y edificándome en tu nombre. Señor, gracias por bendecirme a través de tu santa y bendita palabra. Permite que tu palabra sea sanadora, pudiendo con ello curar todas las heridas de mi corazón y de mi alma. Sé que me escuchas. Ayúdame a ser mejor. Tú mejoras lo que soy. Me haces ser mejor con las personas que me rodean y vivir con plenitud el amor que me permites experimentar. Te ruego de corazón que me permitas estar a tu lado durante esta jornada. Me muestras tu luz y no dejas de mirarme con ternura y amor. Señor, hoy no dudo de ti, no dudo de que estás vivo y que has resucitado, para que yo tenga vida en abundancia. Concede la fuerza de tu santo espíritu, para que no sucumba a las tentaciones y aleje todo lo que me ata y me roba el aliento. Permíteme ser renovado por ti, mientras tu mano pasa por mi cabeza. Dale sentido a mi vida, para que salga a luchar con optimismo, fe y esperanza. Entrego las acciones de este día, para que estén impregnadas de tu amor y reflejen la misericordia que has tenido conmigo. Amén. Si alguno de ustedes está triste, pónganse a orar con plenitud. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Santiago 5, versículo 13 La generosidad no solo beneficia al receptor, también enriquece al leador. Amado Señor, un nuevo día, una nueva jornada, unos nuevos planes se inician, Señor. Amado Señor, ponemos toda nuestra fe en ti, bendito Padre, todas nuestras ilusiones, todas nuestras metas, para que nos ayudes a ser vencedores y triunfadores en este día. En este día te pido especialmente, por la persona que realiza esta oración, con una petición, para que les ayudes a cumplir esa meta que tanto anhelan. También te pido, bendito Padre, por los enfermos, por los que tienen cáncer, diabetes, hipertensión, problemas en su cuerpo, Señor, dolores, por los que tienen sus hijos enfermos, sus nietos, por los que tienen a sus padres enfermos. Por todos ellos, bendito Señor, te pedimos humildemente, para que los cobijes y los abraces. Amén. Gracias por escuchar esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, me bendices mucho si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que malo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.